Según el senador nariñense Camilo Romero, los problemas ocasionados por el paro agrario en el departamento persisten, pues hay sectores que aún no han encontrado alivio a sus reclamos. No solo hay que atender Boyacá y después Nariño, ahí están problemas muy graves como sucede en Casanare, en Putumayo, nuestro departamento vecino. Así es que la situación está muy compleja y uno parece que ve muchos elementos como muy dispersos. Todo obedece a una crisis estructural. Eso es lo que debe entender hoy la ciudadanía y la crisis estructural es una crisis del agro en nuestro país que lleva décadas de abandono, décadas de políticas de gobierno aprobadas por el Congreso de la República que lesionan los intereses de nuestros campesinos y de nuestros indígenas trabajadores de la tierra. Así es que la situación hoy en Nariño sigue siendo compleja, pero obedece. Esto nada más es una demostración de respuesta de la ciudadanía, de nuestros campesinos e indígenas a políticas de gobierno que han sido muy nefastas. Ejemplo de ello, los tratados de libre comercio. El congresista indicó además que el presidente Juan Manuel Santos se equivocó en la forma en que abordó cada día de paro, sobre todo por sus expresiones públicas. Con menosprecio, dice, el paro no fue tan contundente como se esperaba, menospreciando de quienes usan y abusan del poder, esa pose de prepotencia en contra del pueblo y de la sociedad colombiana. Después dice, el tal paro no existe. El tal paro no existe. Uno hace una reflexión y dice, lo que no existe es el tal gobierno de Santos. ¿Cómo que el paro no existe si lo estamos sintiendo todos? Menos él, por supuesto, porque el país solo le cabe de Bogotá y a Napoyma. Es decir, el presidente Santos tiene referencias mínimas de otros lugares de Colombia. Después dice, estamos en una tormenta y después manda militarizar Bogotá y ordena a 50 mil hombres de las fuerzas militares salir a recuperar las vías del país. Es decir, otro enfrentamiento inútil, el de hijos de nuestro pueblo, soldados, a enfrentar a hijos de nuestro pueblo, campesinos e indígenas. Finalmente indicó que desde el Congreso hará un seguimiento minucioso a los acuerdos que se lograron con los indígenas de los pastos en la zona sur del departamento y que se opondrá a que en el país se establezcan más tratados de libre comercio con otros países.